En otro día, el pasado 15 de diciembre del año pasado del 2022, de forma indignante y por demás cobarde, atentaron en contra de la vida de nuestro compañero de Imagen Noticias, Ciro Gómez Leiva. Hoy, 11 de enero, a casi un mes, ya existen luego de 12 operativos simultáneos. En la madrugada catearon 12 casas, existen 11 detenidos. Lo hicieron así para que no se hablaran por teléfono entre ellos. Fue un trabajo de inteligencia comandado por Omar García Harfuch. A través de una conferencia de prensa, esta mañana fue como la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, acompañada del secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, y la fiscal general Ernestina Godoy, anunciaron la detención de 11 sujetos que al parecer tuvieron que ver con el ataque que recibió el periodista Ciro Gómez Leiva el pasado 15 de diciembre, cuando se dirigía a su casa. Fueron detenidas 11 personas relacionadas con el ataque al periodista Ciro Gómez Leiva, perpetrado el 15 de diciembre del 2022. Durante esta madrugada se realizaron 12 cateos donde participaron elementos de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, policías de la Subsecretaría de Operación Policial, así como ministerios públicos y policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Estos 11 presuntos responsables están vinculados con la autoría material a los hechos y continúa la investigación para dar con los demás responsables. Por su parte, Omar García, secretario de Seguridad Ciudadana, narró cómo fue que a través de las cámaras de seguridad de la Ciudad de México pudieron dar con los delincuentes. Es importante mencionar que a través de los trabajos de investigación e inteligencia se conoce que los agresores tuvieron presencia y vigilancia en las inmediaciones de Grupo Imagen donde trabaja la víctima los días 6 de diciembre, 10, 11, 12 y 13 de diciembre, en horarios de la tarde-noche, principalmente siendo captado en varias ocasiones el vehículo SEAT Ibiza color negro, específicamente afuera de las investigaciones del Centro de Trabajo de la Víctima. Como resultado del seguimiento de este vehículo, se identificó que posterior a la agresión realizó su traslado a la colonia Lorenzo Boturín en la Alcaldía Venustiano Carranza, aproximadamente a las 11.35 de la noche, donde a través de diversas técnicas de investigación fue ubicado al interior del estacionamiento de un complejo de departamentos. Continuando con el seguimiento de los tripulantes del vehículo SEAT Ibiza color negro, en el mismo edificio donde lo estacionan, a la 1 de la mañana con un minuto, abordan una camioneta pura color negro que utilizaron para trasladarse a la misma unidad habitacional en la colonia Santanita, en la Alcaldía Estacal, donde momentos antes habían arribado los tripulantes del vehículo Corsa color gris, llegando aproximadamente a la 1 con 6 minutos. El día 16 de diciembre de 2022, manteniendo una reunión con los otros participantes del ataque, entre ellos la persona que efectúa los disparos en contra del periodista. Finalmente, Harfuch aseguró que con la detención de dichos sujetos, se pudo desmantelar toda una célula criminal que operaba dentro de la Ciudad de México. Como parte de la investigación, se pudo establecer que son integrantes de una célula criminal liderada por un sujeto identificado como Pedro Paul N. Esta célula criminal está relacionada con diversas actividades delictivas, como homicidio, extorsión a comerciantes y narcomenudeo, principalmente en las alcaldías Estacalco y Bacustiano Cárdenas. Miren, fue un trabajo exacto, quirúrgico. Estuvieron dos semanas antes, siguiendo a Ciro Gómez Leiva, venían y había carros parados afuera de imagen. Sabían la ruta por la cual Ciro iba a ir a su casa, sabía que agarraba, viva con la Florida, digo, porque él lo ha dicho, no estoy diciendo nada nuevo. Agarraba a venir a la universidad, cuando llegaba a Vito Alesio Robles, daba vuelta a la izquierda, entonces mandaron un carro al frente para hacer el muro. Venían, eran cuatro personas, están ahí, y hay 11 implicados. Por órdenes de un juez, los teléfonos estaban intervenidos. Entonces, sabían perfectamente. Se dio en cuenta el carro, un SEAT, un SEAT negro que iba adelante, lo detectaron, entonces, en vez de ir y detenerlo, lo estuvieron investigando, le pusieron un rastreador al carro, ver qué hacía, qué movimientos, a dónde la gente se subía, exactamente todas las conexiones. Y una vez que ya los tenían todos, la madrugada de ayer, de manera simultánea, al unísono, 12 órdenes de cateo. Como resultado, 11 personas. Y el fulano este que detuvieron, que era el líder de esta banda de narcomenudistas, según entiendo y según han dicho, él dice que fue contratado por otra persona, quien no lo sabemos al momento. La gran pregunta. La gran pregunta. La gran pregunta. Y la espera también. El autor intelectual. Exactamente, porque hay alguien quien pagó para que mataran a Ciro Gómez Leiva. Y además, yo vi la camioneta, les quiero decir que del lado izquierdo, exactamente, donde va la persona manejando, había dos impactos de bala. Y enfrente había otro. Es decir, eran unos cuatros profesionales. Venían en una motocicleta, no sé qué armas traían, creo que no hay milímetros. Pero fueron certeros, ¿no? Seguro lo escuché. Era exactamente a la cabeza de él, o sea, la cara, cabeza. Y acá del lado izquierdo, una bala hubiera entrado aquí y otra bala hubiera entrado acá. Acá, afortunadamente, traía un automóvil, una camioneta blindada, propiedad de Grupo Imago. Estaremos también atentos a esta noche, a su noticiero también, para escuchar sus reacciones, qué dice y qué sigue para ahí. Le voy a estar aquí. Qué bueno, felicidades. Cuando la policía quiere, trabaja y trabaja bien. Uh-huh.